Voy a hacer la prueba con Joseph Papp, que era el productor del Sheffield Festival, que era el productor de Chorus Line, el de Bally's in the Cove on Broadway. No sabía quién era este tal Joseph. No sabía. Me llevaron ahí, después de una semana que me tuvieron bamboleándome en el escenario, el señor Pintrío Franco. Y cuando me vio Joseph Papp haciendo la escena, en español por supuesto, terminó, me dijo, Mercurio, the understudy Romeo, o sea Mercurio, y el reemplazo de Romeo. Cuando volví con la noticia, la actriz esta me dijo, yo hace dos años que quiero comunicarme con Joseph Papp. Y viene este condenado y en quince días está con él. Pero bueno, fue una experiencia espléndida. Y ahí tuvo que aprender esgrima. Sí, sí, y ¿cómo? 40 días de esgrima tuve. Para un duelo que duraba un minuto y medio. Pero era una gran profesionalidad. ¿Y tuvo posibilidad o se planteó esto de quedarse de repente allá? Sí, porque en primer lugar yo pude trabajar ahí en esa oportunidad, aunque no hubiese podido, porque yo era un turista. Los turistas no pueden trabajar en Estados Unidos. Pero, como el interés que puso Joseph Papp, que yo hice al personaje, bueno, de acuerdo a los comentarios internos que yo escuché, la equity, o no sé si la equity, o la asociación de actores de allá, puede permitir un protagónico únicamente por una vez. Que lo haga un extranjero sin ser socio del sindicato. De esa entidad, claro. De esa entidad. Y por eso lo pude hacer, porque me dio el... La posibilidad. Me dio el sindicato y me dio el Sheppies Festival también. Al año siguiente se hacía Macbeth, también en español. Sinceramente nunca me acordé, nunca me registré si se hizo. Y me había dicho, creo franco, que volviese si quería, porque tenía el Banquo. El Banquo era un personaje clave del Macbeth. No el Macbeth, porque era más un poco joven para eso. Pero bueno, después ya vine a cama, agarró el tanguito. No, después te dejó tu novia o viceversa. No, no, vinimos juntos para acá. ¿En serio? Sí, me dejó mucho después. ¿Ella fue su primera mujer? Me dejó en castellano, eso sí. ¿Sí? ¿Cómo fue? Chau. Esa fue la primera vez que usted se casó. Bueno, por lo menos no fue tomatelada. La cual, sí, sí. Usted se casó con ella, fue su primera mujer legalmente. ¿Se casaron en Estados Unidos? Sí, me casé en Nueva York y me divorcé en Nueva York. ¿Con qué dinero andabas viajando para acá sin una... Claro. Teníamos un mango. Que me metieron un objetivo acá. Nos teníamos un mango, pero ella tenía unos pesos que había juntado. ¿La conociste acá? Sí, la conocí acá. Una tía de ella tenía... Le había dejado un dinero de 3.000 dólares, una cosa así. No te quedaría que una barbaridad. Más que ahora, seguro. Y nos fuimos a pasar un mes a un hotel en Los Ángeles con pileta. Vean, dos barras. La parte más anárquica de mi vida fue esa. Genial. Con el gerente del hotel no había problema, con el tema del poder y la autoridad no había problema. Ojo que los anarquistas, mi hermano que leía bastante la tradición rusa, dice que cuando llegó el anarquismo a Rusia, que cuando voltean al zar... No, pero no fue el anarquismo que voltearon al zar... No, no. Lo voltearon al zar... El cual cae por el movimiento de la revolución. Pero los anarquistas que estaban, dicen que empezaban a sacar autos de los ricachones, pero los querían para ellos. ¿Saben eso? Son bastante... Y los bolcheviques también. Todos agarraban... Claudio, es cierto que... Pero el hombre es un ser de contradicciones. Claro. No puede tener una verdad absoluta. Eso no me excusa. Porque si me excusa, los excusa. Claro. Claudio, es cierto que... Fíjate que siempre saca el centro de él, ¿eh? Lo tira para el costado. No, se queda que hago también, digo. No, a todos. Sí, compromete. Lo tira para el costado. Yo no sé por qué, pero me siento culpable de algo con Claudio. No, 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 para nada. Se sigue. ¿Te sentís culpable de algo? Yo lo fui, te juro. Decime. ¿Es cierto que hizo Desnudos en teatro? ¿Desnudos en teatro? ¿1972, puede ser? No. Yo hice Rolando. ¿Rolando Rivas? Que me dejó desnudo. Elizabeth Macar. No, es una película. Ah, una película. Sí, una película con el asartén por el mango. ¿Y había desnudos en él? Había una escena de sexo con Elizabeth Macar, pero un desnudo muy... Para la época era un desnudo. Muy Manuel Antín. Sí, pero estaba más vestido que en la playa. A ver, ¿cómo es un desnudo Manuel Antín? Con una modona acá. No atrás porque estaba sentado. Había hecho antes un desnudo de atrás. ¿Dónde? En la película La Gran Ruta. La Gran Ruta, que parece un título de... Sí, pero lo dije bien, ¿no? Sí. No tengo problemas de pronunciación. No, no, está perfecto. A ese extremo, al menos. Está un poco, la gola carraspea un poco, pero sí, viene, pero está bien. De Fernando Ayala. De Fernando Ayala. Ajá. Donde tenía una escena también de cama con Alejandra. Está bien esta profesión, chico. Chicos, la escena de cama, chicos. No se la pide. Claudio, La Sartén por el mango fue una película, digamos, dramática y con un libro muy interesante que se estrenó justamente en la época en que usted estaba haciendo Rolando Rivas. En el mismo año. Y aparentemente hubo mucha convocatoria la primera semana porque la gente esperaba ver a Rolando Rivas en pantalla y a pesar de ser una gran película, fue un fracaso, digamos, comercial porque no encontraron lo que quería. ¿Esto genera algún tipo de frustración? Podría decirse que sí, pero quiero ser lo más claro posible. Si yo podía, en el año 72, ser convocado por un director como Manuel Antín, con un espléndido libro de Javier Portales, que había sido un éxito en teatro, para ser protagonista, no dejaba de ser cierto que también estaba haciendo yo un programa muy exitoso y era como la posibilidad de la convocatoria, por lo menos en un aspecto. Pero también Manuel Antín no es un comerciante, no es un mercantilista. Llevaba a un actor que consideraba que ese papel le venía a cuenta. Para mí fue partiendo de ahí un orgullo que me llamara, un honor, por él hacer una película como protagonista con Antín y con este libro y con este personaje. Ahora, en resultado, uno saca esa conclusión porque fue la conclusión que se sacó, la gente fue a ver a Rolando y se contó con un asesino. No, era un ser de malo a la vez, ¿no? Un psicólogo, no, no, aparte ni siquiera era malo porque era inteligente, era un noco. Un tipo que termina por venganza a pequeñeces con sus amigos, condenarlos a todos a ser culpables de un asesinato. La película es buena, yo la vi años después. ¿Pues es que con los años todo es bueno? No, no necesariamente. Yo nunca lo logré para mí mismo, pero todo es bueno. Bueno, y en ese sentido... ¿Qué mejora? ¿Algo mejora con los años? Y en ese sentido, con los años, ¿cómo los trata el sindicato de las mujeres? Después de la pausa hablamos. ¿Sindicato de las mujeres? Y sí, al anarquista, ¿cómo los trata el sindicato de las mujeres? ¿Sabes lo que haría? Yo le preguntaría a él porque él no tira nunca. Pero el entrevistado es el señor Claudio García Satur, que hoy tiene la palabra. Y venimos enseguida. La pausa, ya venimos. Y sí, ahí vamos a ir todos. Ya hablamos con Cecilia. Vamos a ir a ver el conventillo de la Panamá Serván. El motivo por el cual tiene la voz medio que rasposa, ahora ya nos va a contar. Vamos a hablar del sindicato de las damas. No soy socio. No soy, menos, bueno, ya nos queda claro. Adherente, socio-adherente. ¿Cómo te trata? Adosado, adosado más que adherente. ¿Te incorporaron al convenio colectivo? ¿Cómo es la mano? El sindicato, vos qué querés preguntarme específicamente. Muy bien, muy bien, me gustas a tú. En el sentido más lato del anarquismo. ¿Cómo te trata la mina, Claudio? ¿La mina cómo me trata? Sí, hoy. La mujer es lo más grande que he hecho, Dios, querido mío. El mundo existe todavía por las mujeres. No te dicen tomátela, te dicen chau. 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 Eso también es bueno. Cordialmente. Ajá. Cordialmente. Está bien. Alguna vez también me han dicho tomátelas. ¿En qué circunstancia? A mí no me gustó. Ay, no, a nadie le gusta. La mujer es lo más importante que hay en la Tierra. La mujer es lo que permite que el mundo siga. Y afuera con la mujer que quiere tener hijos y amamantarlos y pelear por la vida, más que nada. El amor es de las mujeres. Nosotros somos una especie de satélite que damos vuelta alrededor de la Tierra. O en las sillas. Y por ahí dice, perdóname, la imagen es mía, dejámosla. Me quiero robar los derechos de la Antora ahora. Sí, sí. Entonces la mujer te hace, me di vos, y estás un rato, amorosamente, claro, pero un rato. La mujer es la Tierra. El sindicato es la Tierra. La verdadera, de la fértil, de la que regamos todos. La pachabamos. La pachabamos.